entonces estábamos hablando de esto voy a fire new project y les decía yo que usemos esta opción java with antes es el que vamos a estar usando para que no nos dé mayores problemas en cuanto a la conexión con el repositorio perdón alguien alguien levantó la mano y no me di cuenta dígame bueno entonces acá en esta parte no voy a utilizar el de maybe este de acá no lo vayan a utilizar que es el que nos da problemas con el repositorio directamente sí y el que deben utilizar ustedes es este java with and buscan el de java application le damos clic en next dejen la opción marcada de crear la clase principal verdad es importante que dejemos marcar esta opción porque este pues nos va a permitir tener la clase que nos va con la que vamos a arrancar específicamente desde ya si no tenían seleccionada esta opción ustedes debían crear la clase principal ya en el programa para que les funciona entonces aquí vamos a colocar uso de menús ahí ya me dice que existe vamos a colocar menús 1 ahí está y entonces si se dan cuenta me va a crear en este caso pues mi proyecto uso de menús me va a crear mis paquetes y me va a crear la clase principal y aquí podemos ver la clase principal entonces ahora a partir de aquí yo voy a empezar esta clase principal de hecho pues aquí yo podría venir programar modo consola desde aquí pero la idea es que empecemos a utilizar la parte gráfica y programar desde ahí bueno entonces vamos paso a paso ustedes vayan preguntando todo lo necesario que este es este ese este día lo voy a utilizar como como repaso también y para ir explicando cosas puntuales para que ustedes inicie más porque varios y yo que les costó varios tenían algunos errores ahí sencillos y otros pues meses me estuvieron escribiendo ahora vamos a capas número uno para tener un poquito más organizado la la parte de mis de mis paquetes en cuanto al trabajo con java pues voy a venir yo número uno voy a cambiar aquí aquí en refactor rename aquí voy a cambiar esto y le voy a colocar clases yo puedo cambiar yo puedo venir y cambiar el nombre de mis paquetes sin ningún problema que ya va se va a ajustar en este caso de acuerdo a los cambios que estoy haciendo entonces si se dan cuenta aquí está mi mi clase principal no hay problema con esto si yo quiero agregar otro paquete yo voy a venir le voy a dar clic derecho new java packet si este java packet pues me va a permitir crear otro paquete de elementos a este le voy a colocar formularios si se dan cuenta aquí en project dice uso de menús y la localización source packets donde están todos los paquetes prácticamente le damos clic en finalizar y ya creamos el paquete entonces tengo el paquete clases y el paquete formularios en este caso el paquete formularios pues me va a aparecer en un color gris como sombreado digámoslo así pero lo que pasa es que no tiene contenido simplemente le doy clic derecho new y voy a agregar un jframeform y aquí tengo mi primer formulario fíjense bien con esto entonces a este formulario por ejemplo yo le puedo colocar ahí frm principal este va a ser mi formulario principal y siempre revisen que esté dentro del paquete en este caso donde yo quiero guardarlo en este momento pues yo lo voy a guardar en el paquete formularios si entonces vamos a darle finalizar y ya me creo mi formulario entonces ahí yo ya tengo mi formulario específicamente el título uso de menús habíamos dicho que va a ser el nombre de de este proyecto ahora aquí hay algo importante con esto para poder hacer funcionar el programa o en este caso hacer que la clase genere una instancia al formulario principal y lo ejecute yo debo venir y debo darle click doble click aquí a la clase y aquí generar la instancia a ese formulario entonces vamos a generar la instancia a nuestro formulario principal ahí estamos entonces lo hacemos de esta manera el nombre del formulario frm principal y aquí va a pasar algo me lo va a subrayar voy a colocarle ahí fp igual new frm principal ahorita me lo está subrayando yo creo que esto le pasó a varios de ustedes número uno se los marcaba y terminaron ustedes de codificar y no les daba acceso pero esto es muy simple tenemos que importar el acceso aquí aquí donde está la el foquito con el signo de admiración le damos click y nos dice que debemos importar verdad el acceso al formulario principal o el acceso en este caso al paquete formularios para poder trabajar con el formulario principal le doy click ahí y si se dan cuenta aquí me aparece la opción de import import formularios punto formulario principal con esto yo quito el error que tenía ahora otro error que se dio es esto si yo no le agrego el new me va a marcar error si siempre verifiquemos acá porque este nos da los mensajes necesarios o nos indica que es lo que pasa y entonces aquí me está diciendo que creo un método porque realmente está reconociendo el FRM principal como un método entonces un método perdón entonces debe debemos agregarle el new para que nos lo reconozca como una instancia verdad ahora por ejemplo yo puedo colocar aquí fp punto y ahí me aparece el menú desplegable a veces se tarda un poquito set por ejemplo vamos a agregarle aquí lo que he hecho relative y este le voy a agregar null ahora que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo aquí es que estoy centrando el formulario y este lo va a centrar de acuerdo al tamaño de la pantalla de nosotros ahí no hay problema con esto me coloco fp punto set visible verdad entonces aquí yo puedo puedo ir agregando las palabras y este me lo va a reconocer y ya solo le damos enter para completar y este que está haciendo pues nos muestra el formulario muestra el formulario simplemente entonces acá con esto yo ya hice una generé una instancia al formulario y lo estoy mostrando si yo ejecuto el programa tiene que cargarme mi formulario principal ahí está bien bueno ahora paso 2 yo puedo venir y ya puedo programar aquí mi formulario principal entonces hoy vamos a agregar nos vamos a ir aquí a la parte de la paleta y vamos a agregar un menú bar hago clic encima y ahí ya tengo agregado mi mi barra de menos puedo venir yo acá donde dice file puedo cambiarle y colocarle por ejemplo operaciones por poner un nombre listo a este le puedo cambiar la la variable aquí en cambiar el nombre de la variable damos clic derecho y si se dan cuenta me parece j menú 1 entonces vamos a colocarle mnu como el abreviado el prefijo y luego vamos a colocar operaciones damos clic en ok y listo ya tengo el nombre de mi menú aquí si quieren ustedes pueden editar el texto clic derecho editar una opción de ayuda solo por poner un nombre nada más bueno entonces recuerden para cambiar el nombre de la variable aquí cambiar nombre de la variable ahora vamos a agregar en este caso vamos a darle clic derecho aquí en en add from paleta aquí en agregar a la a la paleta o agregar al menú vamos a agregar un menú lo puedo hacer desde acá o lo puedo hacer desde acá donde está mi paleta de opciones entonces aquí yo le agrego un menú solo que aquí vamos a ver si lo agregué donde era aquí ahí está entonces aquí me va a aparecer mi menú le doy clic derecho editar texto verdad y aquí ya puedo colocar el nombre del programa que voy a estar haciendo referencias vamos a trabajar con vamos a trabajar con unos sencillos si ustedes quieren ver ahí vamos a ver vamos a ver vamos a usar a pitágoras ahí bueno que otra cosa puedo hacer desde acá si ustedes quieren agregarle un icono o una imagen hacen clic aquí sobre la opción de de las propiedades y buscan el icono entonces acá pues yo tengo dos opciones uno buscar un icono dentro del paquete y los formularios que yo ya tengo o vengo y busco una imagen externa verdad entonces aquí yo puedo venir y buscar en este caso donde yo tenga iconos para poderlos agregar solo voy a revisar si tengo algún aquí tengo imágenes no me acuerdo si son estas vamos a revisar si aquí tengo algunos entonces imagínense por ejemplo nosotros podemos venir y agregar en este caso un icono específico voy a buscar una imagen x aquí a veces voy a buscar otra permítanme un segundo que esta no mucho se relaciona con lo que vamos a hacer pero le voy a colocar aunque sea esta esta flechita de icono ahorita no importa solo es para que ustedes vayan viendo que es lo que están haciendo ahora aquí hay una cuestión aquí dice que se va a guardar fíjense bien en la carpeta de paquetes si yo le doy click en ok entonces lo que va a pasar ahí es que me va a agregar mi imagen verdad al proyecto pero si ustedes ven acá y no la tengo como tal entonces que hacemos vamos a venir vamos a crear otro paquete y entonces aquí le vamos a colocar imágenes verdad entonces ahí voy a tener un nuevo paquete donde voy a estar guardando todas aquellas imágenes que yo vaya agregando al proyecto entonces aquí me voy a la opción de iconos de nuevo verdad y entonces acá yo ya puedo seleccionar el paquete imágenes y ya ahí puedo guardar el archivo entonces importar al proyecto dice entonces le doy click acá y buscamos la imagen siguiente le podemos dar next aquí como yo ya cambié fíjense bien yo ya cambié el paquete donde quiero que lo guarde entonces le doy finalizar le damos click en ok y entonces ahí ya va a aparecerme en la parte de imágenes ese icono si miren entonces si se dan cuenta se lo coloque al de operaciones y aquí tengo el de tengo el de pitagoras puedo venir cambiar ese icono si yo considero que no es el que quiero utilizar ahí vamos a vamos a buscar otro voy a colocar este que tengo acá si se dan cuenta este está guardado en formularios pero yo no lo quiero en formularios yo lo quiero en imágenes le doy click acá finalizar y le damos ok ahí está entonces ya tengo dos imágenes esas imágenes ya están dentro del proyecto que nos va a servir a nosotros y entonces ahí ya lo tenemos le doy click derecho aquí cambiar el nombre de la variable creo que aquí me aparece marcado esta opción siempre verifiquemos que nos seleccione la opción correcta si se dan cuenta que dice j en menú o menú y t2 entonces aquí le vamos a colocar mnu pitagoras por ejemplo bueno le damos ok puedo volver a darle clic derecho aquí y le puedo decir que me agregue un separador por ejemplo ya me agarra me agrega la línea le puedo dar clic derecho aquí en agregar a la paleta o desde la paleta puedo agregar otro menú ítem y le puedo colocar ahí la opción de salir le doy clic derecho editar texto salir por ejemplo ya entonces ahí vamos a cambiar el nombre de la variable mnu salir ahí ya tengo un pequeño menú si yo ejecuto el programa ya puedo ir viendo los cambios que voy haciendo entonces aquí está la opción de pitagoras y la opción de salir bueno vamos con otro elemento más por ejemplo yo necesito en este caso agregarle un contenedor entonces me voy a la parte de arriba de mis de mis controles y uso un desktop pane si se dan cuenta ustedes acá me aparece como un pequeño cuadrito en un color más oscuro y ustedes pueden cambiar el color aquí en background ahí le pueden cambiar el color este este es un contenedor en pocas palabras y es donde vamos a estar abriendo los formularios si entonces por ejemplo yo le voy a dar clic derecho al desktop pane y voy a revisar que están marcadas las opciones de horizontal y vertical deben estar marcadas y esto es porque yo necesito que se ajuste al tamaño del formulario cuando lo maximice lo minimice y así sucesivamente aquí en auto resizing si entonces eso es lo que yo debo controlar con el desktop pane si yo vuelvo a ejecutarlo entonces acá yo maximizo minimizo y así sucesivamente debo ir verificando que esté funcionando correctamente acá ahora solo voy a cambiarle el nombre de la variable si se dan cuenta aparece jd desktop pane entonces le voy a colocar por ejemplo contenedor verdad como es un desktop pane le puedo colocar dsp contenedor verdad o si les parece complicado simplemente pueden escribir el nombre de contenedor y listo y ahí ya tenemos nuestro nuestro contenedor como tal veamos ahora que necesitamos hacer después de aplicar esto en este caso pues yo puedo venir y generar un formulario nuevo solo que ese formulario nuevo que se va a abrir dentro del contenedor pues debe ser un internal from frame dale clic derecho aquí new y busco aquí un j internal frame form aquí está si a ustedes no les no les apareciera esta opción se van aquí a la opción de otros y aquí van a buscar ustedes aquí en swing we forms aquí aparece la opción de j internal frame forms media vez los seleccionen una primera vez ya les va a permitir a ustedes que aparezca dentro de las opciones al darle clic derecho a la opción del paquete entonces aquí por ejemplo le vamos a colocar frm pitágoras le damos clic en finalizar y ya nos aparece ahora si se dan cuenta este internal frame form aparece distinto o tiene una forma distinta al del formulario principal este es más cuadrado si ustedes lo ven y este tiene como que las esquinas redondeadas y se ve mucho mejor la parte de la encabezada entonces aquí en título fíjense tengo marcado el formulario en la opción de título ya les puedo colocar cálculo del teorema de pitágoras ahí está y ya me aparece estilo los formularios de este shark por ejemplo bueno entonces ahora pues yo voy a regresar al formulario principal aquí en operaciones le doy doble clic a la opción de pitágoras reviso reviso que abra esa opción mnu pitágoras y aquí vamos a generar una instancia al formulario en este caso frm pitágoras ahí estamos entonces voy a hacer eso frm fíjense bien control y la barra y me aparecen estas opciones frm pitágoras le doy enter ya me lo completa verdad vamos a colocarle ahí fp igual new frm pitágoras y yo ya tengo ahí la ya estoy generando la instancia entonces acá lo que debo hacer es que debo colocar el nombre del contenedor verdad contenedor miren si se dan cuenta le vuelvo a dar control la barra ya me aparece la palabra que tengo o el nombre que tengo del contenedor en este caso punto punto add y agrego el nombre del formulario la variable que estoy utilizando para llamar al formulario entonces que estoy haciendo ahí simplemente estoy viniendo e incorporando al formulario pitágoras dentro del contenedor después coloco fp punto set visible y aquí lo vamos a colocar como un true en este caso para que nos permita mostrar simplemente entonces con esto aquí vamos a colocar que agregamos el formulario frm pitágoras al contenedor y este pues ya sabemos que muestra el formulario simplemente eso es lo que va a hacer este código si yo ejecuto mi programa vamos a vamos a verificar que nos funcione correctamente operaciones pitágoras y ahí está mil entonces si ustedes pueden observar yo maximizo el contenedor se ajusta al tamaño de la pantalla y puedo mover esto lo puedo mover aquí dentro del dentro del contenedor bueno solo vamos a ir haciendo algunos pequeños ajustes con esto por ejemplo para que sea para que yo pueda venir maximizar lo para que me aparezca el botón de cerrar y el de minimizar perdón para que me aparezcan estos botones yo activo esto si este si se dan cuenta el de maximizar minimizar y cerrar aquí activo los botones si yo le doy aquí a donde dice recizable o este de cambiar el tamaño si yo lo activo ya no me va a dejar aumentar el tamaño ese formulario si entonces vean voy a volver a correr el programa ahorita no lo tengo marcado pero miren lo que pasa voy a maximizar esto selecciono pitagoras y en este momento yo no puedo cambiar el tamaño de mi formulario si ustedes lo ven pero si tengo las opciones para minimizar aquí aparece en la parte de abajo puedo en este caso maximizarlo eso si puedo y puedo cerrar el formulario ahí se puede entonces aquí hay una aquí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta y es el hecho de que por ejemplo si yo le doy clic acá a cambiar el tamaño del formulario entonces me va a permitir venir y estar cambiando su tamaño a la hora de estar ejecutando si por ejemplo vuelvo a darle clic acá pero miren ahora ya me deja cambiar el tamaño del formulario entonces estos son algunos detalles que ustedes deben considerar a la hora de estar programando si por ejemplo yo quiero que este tamaño sea el fijo para esa ventana entonces quito esta opción de acá que ya no me cambien el tamaño del formulario bueno otra cosa me voy al principal para poder salir para poder salir en este caso del programa principal le vamos a doble clic aquí en salir y vamos a agregar la siguiente instrucción vamos a agregar aquí system punto exit en este caso y le agrego un cero este me sirve para cerrar la aplicación completamente o sea cierra el programa system exit cero entonces acá yo ejecuto el programa le doy clic a salir y termina el proceso si se dan cuenta ahí está esa es la instrucción para poder salir alguna pregunta hasta el momento se entiende esto hasta el momento todo claro muy bien si hay dudas si hay inquietudes me me dicen por favor sin problema porque esa es la idea de la clase de hoy estar explicando las características comunes ya la otra semana yo voy a tratar de irles grabando unos videos y ya en clase ya la otra semana la voy a ir usando para resolver dudas o para ya para que empecemos a trabajar ejercicios pero ya lo van a hacer desde el laboratorio vayan activando su cuenta vayan verificando que sirva por favor que ya nos pidieron que lo implementemos completamente ¿verdad? dígame Abraham o Giovanni mejor Giovanni lo voy a decir más fácil cuénteme ¿cuál es su pregunta? Giovanni ah el contenedor permítame ahorita aquí miren se van aquí a los controles no sé si logran ver aquí estoy moviendo ahorita el cursor y buscan esta opción Descot Paint no sé si ya lo vieron Descot Paint ahí está el contenedor hacen clic sobre él ¿verdad? me voy a ir aquí a mi formulario principal la parte de diseño ojo con esto aquí está el diseño y aquí está el código ahora en source entonces este Descot Paint este que está aquí es el que acabo de agregar aparecía aparecía como un pequeño cuadro gris y yo lo lo expandí y lo ajusté al tamaño del formulario siempre verifiquen le dan clic derecho y aquí donde dice auto resizing verifiquen que esté activo esto el de horizontal y vertical ¿por qué? porque este me permite venir y hacer que se ajuste al tamaño del formulario miren aquí lo aquí lo reduje ahorita lo moví ahí pero siempre verifiquen esto porque si por ejemplo no está marcada la opción de horizontal cuando yo ejecute mi programa van a ver qué pasa miren si se dan cuenta me aparece la mitad blanca y la mitad gris y esto es porque no se ajustó no se ajustó horizontalmente entonces por eso les digo verifiquen que en la opción de auto resizing estén marcadas tanto horizontal como vertical para que se ajuste no sé si resolví la duda estamos bien bueno no sé si habrá alguna otra pregunta bueno si no hay preguntas vamos a continuar pueden ahí escribir pueden indicarme que dudas van surgiendo vámonos al formulario en este caso del teorema de Pitágoras si vamos a agregar acá una etiqueta esta etiqueta de acá yo puedo venir aquí en sus propiedades cambiarle la fuente ponerle 14 le doy clic derecho editamos el texto vamos a colocarle aquí teorema de Pitágoras por ejemplo voy a colocarlo de esta manera lo puedo mover acá voy a sacar una copia control c control v puedo sacarle una copia y acá ya sea que modifique el texto desde la propiedad text o le doy clic derecho y editar texto entonces ahí lo que tenemos que colocar es vamos a calcular ahorita solo la solo la hipotenusa ¿verdad? solo voy a a buscar el ASCII de la raíz para usarlo bueno ahí estamos entonces en este caso se va a ser igual al cuadrado vamos a colocarlo de esta manera más b al cuadrado ¿verdad? perdón me equivoqué símbolo ahí estamos solo voy a agregar paréntesis listo bueno ahí ya tenemos la fórmula de hecho son tres pero vamos a trabajar ahorita con esta específicamente ahí lo vamos a ir de ahí lo vamos a ir modificando ¿qué necesito acá? voy a volver a copiar esto y necesito nuestras variables de entrada las variables de entrada es el cateto adyacente el opuesto y la hipotenusa ¿verdad? pueden colocarle a en este caso b y c o pueden colocarle los nombres de los catetos ya quedará a discreción de cada uno de ustedes entonces vean si yo le doy control b en este momento me saca una copia de del último cuadro de texto que en este caso yo tengo vamos a moverlo acá vamos a darle clic derecho vamos a editar el texto y lo voy a cambiar le voy a colocar b vamos a volver a pegar y acá pues le voy a colocar c en este caso ahí ya tengo esto sencillo tengo a b y c si yo no coincido en el espacio pues puedo venir y modificarlo aquí o sea ahí puedo yo ir modificando los espacios dependiendo de o lo puedo alinear a la derecha ya dependerá de cada uno de nosotros que es lo que queramos hacer específicamente bueno vamos a dejar estos dos más juntos y voy a dejarse más separado si ustedes ven que el el diseño como tal no es tan libre es decir no les deja modificarlo a conveniencia simplemente le dan clic derecho aquí en set layout cambian a la opción de absolute layout entonces que me permite hacer esto modificación libre miren si ustedes se dan cuenta lo puedo mover de mejor manera si entonces ahora vean que pasa cuando tiene un movimiento libre completamente si yo marco estos tres ya no me habilita estas opciones porque estas son están más enfocadas a este free designer entonces ahí ya me habilita las opciones para poder cambiar el ancho el espacio vertical o espacio horizontal dependiendo de lo con lo que esté trabajando en cuanto a los elementos u objetos del formulario bueno vamos a agregar cuadros de texto los text field si los puedo venir yo acá agrego este le puedo cambiar la fuente también vamos a cambiarle a negrita 12 por ejemplo y solo que aquí si tengo que borrarle el contenido ¿verdad? y cambiarle el nombre de la variable por ejemplo vamos a colocarle txta ahí está puedo copiar y pegar esto puedo hacer esto entonces solo le vuelvo a cambiar clic derecho cambiar nombre de la variable me aparece txta1 aquí va a ser txtb y vamos a agregar el último clic derecho cambiar nombre de la variable txtc y ahí ya tenemos nuestros cuadros de texto si bueno si ustedes ven que no están alineados bueno simplemente los selecciono y los alineo de acuerdo al lado que yo quiera mostrar entonces acá pues ya tenemos prácticamente esto nuestros cuadros de texto y tenemos también en este caso pues lo que es la parte de de nuestros cuadros de texto ahora lo que vamos a hacer es agregar los botones en pocas palabras y esos botones pues nos van a servir a nosotros para venir y y poder realizar los cálculos respectivos bueno vamos a agregar un botón aquí le voy a cambiar el texto le voy a colocar calcular fíjense puedo cambiarle la fuente también acá para que se vea mejor le doy clic derecho cambiar el nombre de la variable le vamos a colocar aquí btn calcular ahí está bueno que voy a hacer con esto pues me va a servir para mi proceso pero vamos a ir agregando otros elementos más el día de hoy por ejemplo vamos a agregar en este caso algunos elementos de lo que son radio buttons verdad por ponerlo así sencillo vamos a buscar aquí la opción del radio boot y usemos la opción del random que se nos puede servir para generar valores y ahorita les explico cómo funciona el random aquí si se dan cuenta o ahorita que lo vean van a ver ustedes que el random como tal no difiere mucho del de c sharp entonces aquí lo vamos a colocar valores en un rango entre por ejemplo 0 y 10 por poner un dato ahí ahí está le vamos a vamos a cambiar el nombre de la variable y como este es un radio button vamos a colocarle rdb vamos a ponerlo en minúsculas vamos a colocarle rdb1 ahí está puedo copiar esto y pegarlo perdón aquí vamos a marcar vamos a copiar y pegar esto y aquí le puedo colocar otro otro rango específico verdad podemos venir editamos el texto podríamos colocarle aquí mayores en este caso vamos a colocar entre 11 y 20 por poner un rango específico bueno voy a cambiar el nombre de la variable a rdb2 ya me apareció rdb2 suficiente entonces ahí yo ya tengo yo ya tengo esto yo ya tengo mis dos radio boot ahora para qué me va a servir me va a servir simplemente para venir y generar valores aleatorios aquí hay una cuestión importante y es que se le puede mandar un parámetro se le puede mandar un parámetro en este caso al random como tal porque este este inicia en cero y termina hasta el valor que yo le mando entonces lo que voy a hacer acá mejor es cambiar esto voy a cambiar esto para que se vea distinto permita en un momento aquí de cero a veinte lo voy a poner entonces me va a generar valores de entre cero y de cero y veinte ahí estamos primero voy a programar esto esto es para lo de si está seleccionado o no verdad entonces por ejemplo si yo tengo yo puedo venir y en este caso venir y hacer que los radio button como tal estén desmarcados o estén en este caso deshabilitados y activarlos hasta que yo presione calcular o en este caso generar valores por poner una opción de 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 contrario también puedo venir y simplemente utilizar un if como lo hacíamos en clases anteriores y dejar uno activo y el otro bloquearlo dependiendo de cuál tenía yo seleccionado en ese momento se puede hacer por ejemplo yo puedo darle doble clic a este y aquí venir y colocar si por ejemplo y vamos a colocar aquí rdb1 punto is selected y aquí lo vamos a dejar de esta manera que le estoy diciendo ahí en pocas palabras si ese está seleccionado verdad entonces que es lo que necesito que que haga en pocas palabras bueno le puedo decir desde acá que me genere valores aleatorios entonces yo puedo activar la opción de random desde aquí entonces puedo decirle en este caso random ahí voy a ahí voy a generar mi número aleatorio con esto pero si se dan cuenta ustedes me lo marca como error y ahorita les voy a explicar cómo solucionar esto ya se encuentra que se trabaja igual que c sharp en algunas cosas particulares por ejemplo acá ahí está entonces acá lo que estoy haciendo es que estoy generando un número aleatorio pero me lo marca como error porque debo importar en este caso la librería o la utilería necesaria para poderlo activar miren dice que debo importar java.util.random le doy click acá me lo agrega en la parte de arriba y esto me permite utilizar valores aleatorios en pocas palabras entonces eso debo tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando con lo que son mis valores aleatorios entonces por ejemplo yo necesito venir y agregar dos valores aleatorios puedo usar el r1 o en este caso agregarlo al cuadro de texto directo puedo colocar aquí txt a por ejemplo punto y si ustedes recuerdan para agregar set text debo utilizar la instrucción set text para poder agregar un valor al cuadro de texto la clase bueno ahorita lo estoy agregando desde el radio button José pero si se puede agregar una clase para para poder generar números aleatorios si es posible hacerlo ahí no hay problema con esto o podemos programar nosotros de otra manera distinta si por ejemplo está seleccionado el radio button y utilizar el botón en este caso para generar el número aleatorio entonces hay diferentes opciones de trabajo acá por ejemplo acá yo le estoy diciendo que lo agregue al txta punto set text y que es lo que voy a agregar ahí pues lo que vamos a agregar aquí y esto hay que convertirlo hay que convertirlo también string punto value off yo voy a agregar el r1 pero debo colocar en este caso r1 verdad punto en este caso porque aquí debo debo modificar esto para que me funcione si entonces aquí le voy a colocar r1 punto next in este valor debo agregar y le mando en este caso el rango hasta donde yo quiero llegar es hasta 10 y entonces ahí ya me funciona solo aquí aquí no me está reconociendo el next in solo permítanme un momentito para revisar este me falta una t ahí estamos ahí estamos ahí no había agregado la t entonces puedo hacer lo mismo con el otro txtv punto set text verdad y hacemos lo mismo string punto value y le agrego el r 1 punto y fíjense que esto es lo interesante de a diferencia de ese jarve este pues me permite con ese mismo random generar valores distintos aquí miren next int y agregó el valor en este caso que yo quiero generar entonces el r el r db2 punto en este caso debo venir y y debemos de cierta manera bloquearlo ¿no? entonces le voy a colocar rb2 rdb2 set en este caso selected y le vamos a colocar aquí false y esto es porque prácticamente voy a bloquearlo si en dado caso no me esté generando algún número aleatorio de lo contrario entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar el r rdb1 o el rdb2 en este caso punto select lo que estoy haciendo aquí es que lo estoy activando ¿verdad? si en dado caso me marcar error si nos diera algún problema con los dos lo que hacemos es que podemos colocar los dos y lo dejamos activo entonces aquí estamos activando bueno vamos a vamos a probar esto para ver si nos es funcional ¿sí? entonces voy a ejecutar el programa ahorita solo estamos probando las opciones de los valores aleatorios con un nuevo elemento como tal ¿verdad? entonces vamos a darle click aquí entonces ahí miren si se dan cuenta ya me lo me lo activo aquí volví a marcar aquí tenemos que corregir este este pequeño error ¿qué pasa si lo vuelvo a marcar ¿verdad? entonces podríamos también aquí se pasó la etapa del else y me marcó el otro voy a voy a quitar esto ese pequeño error de acá voy a quitar un rato esto ese es el error ahorita entonces vamos a probar entonces aquí le doy a este y ya no me marco este entonces si se dan cuenta puedo marcar este desmarcarlo y ahí está miren ahí ya ya nos va generando valores aleatorios como les digo ya que a discreción de cada quien se puede programar desde el mismo radio button o lo pueden hacer desde el botón ahí no hay problema bueno pero ahorita estamos modificando eso después ya lo voy a ir modificando y lo voy a ir agregando le voy a ir agregando en este caso un nivel de complejidad más alto pero se los voy a estar grabando entre semana y entonces eso les va a servir a ustedes para poder practicar bueno y voy agregando otros elementos también como les digo cada semana voy agregando algo nuevo para que ustedes tengan material y puedan revisarlo ahí acá entonces puedo cerrar esto puedo salir desde acá ya que aparecieron mis dos opciones pues me voy a mi diseño aquí a la opción de calcular pues le vamos a agregar en este caso el procedimiento necesario para poder trabajarlo verdad entonces aquí vamos a declarar nuestras variables si ustedes observan este no es nada de otro mundo verdad a coma b en este caso voy a usar solo estos valores ahora porque voy a usar solo estos valores perdón y esto es porque necesito voy a utilizar un método aquí vamos a seguir trabajando con métodos es importante que los vayan practicando porque ya les voy a empezar a compartir los videos la otra semana ya empezamos a trabajar con los videos del proyecto del punto de venta que se va a desarrollar en tres fases primero manejo de memoria después lo vamos a trabajar con manejo de archivos y la tercera fase es con bases de datos entonces ya les voy a ir mostrando y explicando todo el proceso del proyecto con los videos y después ya van a empezar a hacer ustedes las entregas respectivas ojo con esto entonces acá pues lo que vamos a hacer es que vamos a capturar prácticamente el valor de esas de esas variables lo que necesitamos hacer en este caso entonces que voy a hacer ahí voy a colocar aquí integer ¿verdad? punto parse int ya sabemos nosotros que esta es nuestra conversión es como el convert convert to int solo que aquí es con el int entonces aquí pues debo agregar el txt en este caso txt a punto y ya no es un set text sino que es un get text el que debo utilizar para capturar el valor del cuadro de texto convertirlo entero y asignárselo a la variable a hago lo mismo con b integer punto parse int y aquí voy a colocar en este caso txtv punto get text y ahí estamos con esto le asigno los valores que voy obteniendo del cuadro de texto a la variable que vamos a hacer ahora bueno el proceso pues voy a agregar un método aquí para el cálculo del teorema de Pitágoras entonces aquí la vamos a colocar vamos a colocar los tipos privado private en este caso int y la vamos a colocar c le voy a colocar de nombre y este va a recibir dos parámetros un int a y un int b ahí estamos aquí me marco un error porque no tengo el return entonces puedo colocar ahí return y colocar directamente la la fórmula en este caso pero aquí hay algo que debo considerar también a la hora de de estar calculando todo esto y es en cuanto al tipo de operación en este caso que vamos a estar trabajando entonces aquí por ejemplo le voy a estar mandando yo las variables pero puede que en su momento me me genere algún tipo de error y esto es por la compatibilidad pero vamos a hacerlo para que ustedes vayan viendo entonces aquí vamos a colocar mat. en este caso necesitamos la raíz cuadrada verdad de lo que es mat.pou necesito en este caso a elevado al cuadrado verdad más mat.pou necesito también en este caso el b elevado al cuadrado ahí está ahí deberíamos tener nuestra nuestra fórmula pero me está marcando el error y es lo que les estaba diciendo entonces aquí debo hacer una conversión vean bien dice que hay que castear en este caso un tipo entero entonces que hago con esto bueno lo que vamos a hacer es que voy a agregar esto un int y voy a encerrar todo esto entre paréntesis vean esto del casteo es como una especie de conversión entonces todo el resultado de esto que es de tipo doble lo debo convertir a entero eso es lo que estoy haciendo acá muy bien ya tengo mi método para el cálculo de c en pocas palabras entonces aquí vamos a colocar aquí txtc punto c text en este caso vamos a escribir en el y vamos a hacer un convert un string punto value of y que es lo que voy a convertir el resultado que me devuelva el método si entonces el método se llama c c punto acá o perdón c y mis paréntesis porque aquí como lo estoy usando es un método interno entonces solo coloco el nombre del método y le mando los parámetros le debo mandar a y b y ya está ahí ya tenemos terminado todo esto si se dan cuenta aquí vamos a mostrar el resultado en el cuadro de texto aquí lo que hice fue que genero una instancia al método c y le mandé los parámetros que le estoy pidiendo si aquí le pido dos parámetros le mando dos parámetros si aquí pidiera tres mando tres eso es lo de un parámetro vamos a probar a ver si no está funcionando operaciones pitágoras generamos un número aleatorio le doy calcular me devuelve cuatro ahí estamos entonces por ejemplo cuatro por cuatro es dieciséis más cero es dieciséis y la raíz de dieciséis es cuatro vamos a generar otro le damos calcular me da nueve entonces ahí está si se dan cuenta solo nos falta un botón para limpiar ahí podemos aplicar otro método pero fíjense entonces ahí voy alternando entre los métodos aquí por ejemplo un método para limpiar los cuadros de texto entonces ahí uso un private void limpiar aquí puedo usar un void porque no necesito parámetros para esto solo necesito limpiar en este caso mis cuadros de texto vamos a colocar esto acá y esto acá ojo con esto ya va pues si yo coloco aquí la c en minúscula me lo va a marcar como error me indica cuál es mi error pero no me lo autocorrige entonces yo debo corregirlo ya va tienes entonces acá debo agregar también un botón en este caso para limpiar o simplemente si yo le doy si yo coloco el método limpiar después del cálculo me va a borrar todo no me va a dejar ver la respuesta entonces mejor agrego un botón sale clic derecho vamos a colocarle aquí limpiar listo le doy clic derecho cambiar nombre de la variable btn limpiar ahí o nuevo si ustedes quieren verlo ahí no hay problema le doy doble clic solo hago una instancia o genero una instancia al método y listo ahí ya está funcionando entonces se dan cuenta aquí ya estamos aplicando métodos la próxima modificación que le haga esto pues ya va a ser con clases entonces acá le doy calcular limpiar y ahí está no coloque el cursor ahora porque de hecho el mismo programa me está generando los valores me hace el cálculo entonces no necesito yo agregar mi respuesta y ahí ya tenemos esto funcionar entonces puedo venir copiar esto puedo copiar esto y agregarlo al otro al otro radio button acá doble clic acá entonces si se dan cuenta ahí me apareció el radio button 2 pegamos esto y aquí le voy a colocar 2 para que no me marque error y aquí el radio button 1 le voy a decir que está en falso y acá al 10 le voy a mandar 20 bueno ahí estamos si se dan cuenta ustedes acá esto me va a funcionar o me va a servir para generar los valores del 0 al 20 ahora me tira valores entre 0 y 20 le voy a calcular limpiar mire ahora aquí va 15 y 6 9 y 6 17 y 11 y así sucesivamente ya me funciona preguntas también bien gracias gilberto entonces esto como les digo es un pequeño ejemplo pero que también me sirve para explicar nuevos elementos o el funcionamiento de nuevos elementos entonces esa es la idea de esta de esta clase estamos aplicando también métodos que ya conocemos como el void y un método por parámetros agregamos un pequeño método por parámetros y en este caso uno para limpiar que son cositas sencillas que a la larga a la larga sirve para todos aquellos problemas que yo pueda irles dejando como ejercicio hoy les voy a dejar otra actividad pequeña para que ustedes puedan practicar y aplicar esto que les estoy explicando apliquen lo de la opción del menú verdad con sus diferentes opciones les va a ir sirviendo es como agregar un contenedor si se hicieron cuenta elementos nuevos el menú bar los menú items programamos la opción salir agregamos iconos y agregamos un contenedor así como un J internal frame form que es otro elemento nuevo que les va a servir a ustedes a la hora de estar programando todo esto lo grabé y les voy a compartir la grabación para que ustedes puedan observar entonces les voy a dejar una actividad para que ustedes lo vayan lo vayan realizando y vayan practicando por favor trabajen con su con el laboratorio virtual revisen que ya lo tengan activo ingresen por favor porque es un servicio que están ustedes pagando entonces utilicenlo por favor bueno no sé si habrá alguna pregunta más estamos bien ok voy a tratar esta semana de estarles grabando otro ejemplo voy a modificar este este pitágoras lo vamos a modificar y lo voy a hacer lo voy a trabajar en este caso con con clases y así nos vamos a ir ay 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 jose pero miren pues hagan algo usen una parte de la bueno no importa realmente no importa que se gaste sus horas está bien porque le está dando uso verdad tienen ustedes ocho horas al mes entonces aprovechenlas utilícenlas si se las sacan pues no importa solo traten de sacar su archivo antes de que se termine el tiempo pero eso es lo importante que usen su que usen su laboratorio virtual verdad porque realmente como les digo pues es un servicio que están ustedes pagando dígame Jimmy ingeniero buen día una consulta no la escuché bien va a dejar alguna tarea y la va a subir al portal si Jimmy en un ratito la subo ahorita la voy a subir no se tengan pena bueno vaya no hay problema les voy a dar chance para que lo trabajen hasta el día lunes les voy a cambiar del domingo a lunes para que tengan un día más les parece traten de hacerlo ahí despacio háganlo bien ahorita son ejercicios sencillos y la cuestión es que ustedes practiquen porque ya después ya vamos a empezar con el proyecto pero quiero que se vayan más o menos en este caso afianzando y controlando mejor esta nueva interfaz si se dan cuenta hay cosas muy similares hay cosas que que se parece mucho al trabajo de C Sharp entonces solo es de irse acostumbrando a los nuevos controles la nueva estructura porque tanto la programación de las clases constructores en este caso y métodos es lo mismo solo la forma de capturar en este caso los cuadros de texto y algunos métodos específicos de las herramientas pues si van cambiando pero por eso estoy tratando de les explicar el laboratorio Jonathan le tienen que mandar un correo tienen que mandarle un correo a usted donde esté el enlace para ingresar al laboratorio si debe revisar su correo institucional así es José Waldo así es tiene que ser al correo Jonathan revísenlo por favor si ahora lo facilitaron tenían que haberse los mandado por medio del correo para que ustedes tengan acceso si si tienen problemas con eso comuníquense a soporte por favor pero si háganlo para que ellos les resuelva ya sea con que con la activación de la clave del office si no lo tuviera o si fuera algún otro tipo de problema de acceso pues ellos les tienen que dar el soporte para poder agilizar el proceso revísenlo por favor ahí está el laboratorio y úsenlo como les digo y como decía en este caso José Waldo que si ya se gastó cuatro horas no importa úsenlo la cuestión es que ustedes le den uso a su laboratorio si no les alcanza para todas las prácticas pues después ya usan su máquina física pero ahorita pues traten de ir usando el laboratorio por lo menos con estos ejercicios básicos o úsenlo para repasar para ir realizando prácticas bueno voy a subir entonces la hoja de actividades en un ratito para que ustedes puedan trabajarlo si esto esto lo grabé de ahí les comparto esta clase voy a descargarla y subirla voy a ponerlo con un archivo no listado porque este no está editado pero el acceso si lo van a tener ustedes ¿verdad? bueno no sé si hay más preguntas ¿se entendió la clase de hoy? ¿se entendió bien desde la parte de creación del proyecto? ¿se entendió lo de la clase principal el uso de menús? ¿estamos bien con eso? todo claro Ingesto muy bien excelente 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 siempre que haya dudas no duden en preguntar por favor que en la medida posible yo les voy a ir explicando en algún momento si algo no sé o se me olvidó lo averiguamos no hay problema porque puede pasar y ojo con eso si hay algo que ustedes no recuerden busquen en internet también está el recurso de internet que les va a ayudar mucho a complementar ¿sí? entonces usémoslo porque yo no les voy a decir que no lo usen usen es importante que ustedes aprovechen todo el recurso que tienen a la mano ya que en la vida real si a ustedes se les olvidó algo de programación pues pueden buscarlo en internet nadie les va a decir que no lo hagan es importante pero ya con la práctica se les va a ir quedando toda la parte de codificación y se van a recorrer a ustedes con lista de palabras buenas preguntas no lo he hecho pero si usted viene e indexa las palabras y las asocia a un número en un arreglo si podría si podría usarlo si se podría por lo menos tengo esa idea en este momento pero pueden buscarlo vamos a revisar que hace dos días creció sobremanera este río y la gente de aquí de la región pues perdió ganado algunos perros si estamos aquí ahí parece que encontraron algo pero allá donde estaba el troque allá donde había que el pulpo hay un caballo que localizaron ya lo reportamos aquí a la gente de la región pero estamos nosotros aquí buscando la manera sí 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 ahorita vamos a ver si de hecho se puede hay una opción hay opciones ahí para trabajar en este caso el random hay una opción que se llama randomice charácter o carácter en este caso con eso pueden generar palabras es una es una variación del random en en java sí ahí lo revísenlo pero normalmente en este caso pues van agregando los caracteres o las palabras a un string y desde el string ustedes van generando la aleatoria les voy a mandar un enlace un pequeño código que acabo de encontrar en base a la pregunta que pueden revisar ahí está ahí se los mandé por el enlace como les digo en algún momento si algo no lo he hecho pues lo buscamos y vamos ahí aclarando dudas pero los dejo por hoy vayan a desayunar si no han desayunado después les comparto la grabación y voy a estar grabando esta semana algunos programas o la modificación de esto esta la voy a poner un poquito más complejo y se los voy a estar compartiendo si los voy a compartir en el enlace yo les mando un mensaje al chat donde les indique que ya subí el video siempre revisen yo voy a ir dejando los enlaces de los videos en el módulo de material de aprendizaje yo creo que le coloqué clases grabadas y voy a voy a modificar y voy a programar el para las próximas sesiones trabajarlas en en mid porque ya vi que está dando problema el blackboard ahorita voy a hacer esa configuración solo ojo por favor revisen que todos estén asignados no sé si hay alguien que tenga problema de asignación o que todavía no esté directamente agregado al curso estamos todos bien nadie tiene problemas hasta el momento porque ya nos pidieron que revisáramos esto les digo esto ah está bien excelente excelente ahí no hay problema porque esta semana voy a esperar esta semana y así ya los voy agregando al mic bien hay grupo de whatsapp vamos a ver no me acuerdo no me acuerdo quién es administrador de whatsapp ustedes si me hacen favor de compartir el enlace no me acuerdo Ah, ya mandaron el enlace del Meet ahí por el grupo, gracias a ustedes Este Permítanme Yo soy administrador Ahorita voy a copiar el enlace Ahí está el enlace para que pueda agregarse, Engelbert Sí, ya vi José Alfredo, no me había fijado que soy el administrador Sí, Jonathan, yo voy a subirlo, voy a descargarlo en un momento y lo subo al al YouTube y se los comparto en el transcurso del día se los voy a estar compartiendo, no se preocupen Ay, perdón, 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 perdón Se fue el otro Ahorita lo vuelvo a copiar Listo, ahí está Listo, ahí está Muy bien, ahí estamos Muy bien, ahí estamos Muy bien, los dejo por hoy, entonces vayan a desayunar, aunque sea 10 minutos Así algo rapidito O levántense Cuídense Platicamos Un rapidín Está bien, está bien Buen día, Inge Gracias Cuidado Cuídense Ustedes Cuídense Feliz día Bendiciones Cualquier cosa ya saben Me escriben ahí El grupo Un passwords Cuídense Cuídense En proveer